Hola como están bienvenidos una vez más al canal, en este día vamos a hacer la mini compra Tenía algo planeado pero no encontré unos productos así que vamos a utilizar el plan B Una forma también más sencilla para utilizar cupones Vamos a comprar los productos Gain, están a $4.94 y tenemos cupón de $3 Gastas $15, están los productos de L'Oreal y recibimos un extra pack de $5 Tenemos cupones para estos productos y hay de diferentes precios En esta compra voy a llevar una máscara de pestaña y voy a utilizar un cupón de $2 Es esta máscara de $10.49 y la voy a completar con una sombra de $6.29 Los cupones que voy a utilizar son estos, es un cupón de $2 que lo pueden encontrar en el librito Donde están los shampoos de la marca L'Oreal y también un cupón de $1, dos cupones de $3 para las bolsitas Un cupón de la cajita roja de $4 en $15 en cosmético y también $6 en extra packs Y además $6 del Beauty ya que estos $6 son ganancia Y además voy a recibir mis $5 de regreso por completar los productos de la marca L'Oreal Aquí está mi recibo, pagué unos $66, recibí mis $5 y además un extra pack de $3 por completar el Beauty también Y para completar esta compra de gastos $20 recibe $5 Puede llevar las otras bolsitas o también están los líquidos que están también a $4.94 Hay cupón de $2 que salió este domingo y también los jabones están a $0.99 Los pañuelitos también están a $0.99, se califican en esta promoción Así que en esta compra llevo las dos bolsas de jabones y también jabón Dan y también los pañuelitos Así que los cupones que yo voy a utilizar son dos cupones de $3 para las bolsitas Y también voy a utilizar dos cupones digitales, uno de $0.25 para los pañuelitos y uno para el jabón que lo pueden enviar a su tarjeta Y aquí está mis $5 de la compra anterior que son los que voy a utilizar en esta compra Las pastas están a $3.49, tenemos cupón de cajita roja y cupón manufacturero si ustedes quieren hacer esta compra También están los productos de la marca Fórmula, compras $10 recibe son extra packs de $7 Y si ustedes tienen cupón de la cajita roja les saldrá buenísima la compra También los productos de la marca Dove y 3M están en promoción También los productos de la marca L'Oreal, compras $15 y nos regresan un extra pack de $5 Hay cupón también de 4 en 2 También los productos de la marca, bueno hay diferentes marcas que califican Los body wash están compras $15, recibes $10 en extra packs y tienen cupones de la cajita roja También hay productos que califican como son las cremas también Y también si ustedes tienen la oportunidad de encontrar los body wash de esta marca Hay cupón de $1 y también cupón de $1.50 para imprimir Y si tienen cupón de la cajita roja les saldrá gratis Con una ganancia en mi tienda, bueno en la tienda que visito no los encontré Así que recorrí al plan B Así que esa es mi compra, andas de cupones $38.52 Como ustedes pudieron ver en la tienda, siempre yo divido las compras Hice dos transacciones con la misma tarjeta y rolé extra packs En la primera compra pagaba de mi bolsa $1.66 Más taxes $2.91 Y en la segunda transacción pagué de mi bolsa $0.36 Este es mi recibo, acá están los productos que yo compré Y los cupones que utilicé, utilicé los cupones que están en la aplicación para los productos Dan Y también para los pañuelitos Así que pagué de mi bolsa $0.36 Más taxes $1.25 Y me quedé con $5 Para utilizarlos en otra compra Ya que la promoción está compras $20 Y recibes $5 en extra packs Así que en total de mi bolsa $2.02 Más taxes $4.16 Pero la aplicación de Ivora está regresando $0.25 Nada más por escanear el recibo Así que mi compra saldría por $1.77 Eso sí, más taxes $3.91 Por 8 productos Haciendo un total de $0.49 Cada uno Así que esa fue la mini compra que realicé en CVS Y nos escuchamos en un próximo video No se olviden pasar por la página de cupons.com Donde ustedes pueden imprimir sus cupones O también pueden utilizar sus cupones digitales Nada más tienen que enviarlos a la tarjeta Así que nos escuchamos en un próximo video